En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esclarece la aurora del bello cielo. Otro día de vida Dios nos das. Gracias a ti, Señor Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el Universo eleva en tu honor, desde la tierra al cielo más profundo, oh Tierno Padre, Magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestros cuerpos da fuerza y salud, a nuestras mentes ilumina piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada Patria te suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familias, para que dichosos nos hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amén. Lectura de la profecía de Oseas capítulo 10 Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor, ¿qué podrá hacernos el rey? Desapareces a María y su rey como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altozanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares, gritan a los montes, cúbrannos, a los collados caigan sobre nosotros, siembren justicia y cosecharán misericordia. Rotúren un campo que es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y llueva sobre ustedes la justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. La viña frondosa que nos está manifestando en el capítulo 10 del profeta Oseas es el pueblo de Israel. Una viña frondosa, una viña que produce muchas uvas, una plantación de uvas rica, pero una riqueza que no está bien orientada. Cuando la riqueza tiene el corazón dividido, entonces el corazón no es para Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y lo está denunciando el profeta y dice que van a desaparecer como espuma en el agua tanto el rey como el pueblo de Samaría, por esa idolatría, por ese olvido de Dios. Es lo que está denunciando el profeta, un olvido. Y ayer nos decía el profeta entonces, siembren vientos y cosecharán tempestades. Y es una forma de decir que lo que estamos sembrando es vacío, que tanto el culto como la autoridad, como la economía, como la vida social y la vida política, que la vida cultural del pueblo es una siembra de viento y lo que se recoge será una cosecha de tempestades. Y si nosotros en la vida personal y comunitaria nos dedicamos al vacío, a sembrar viento, cosecharemos también tempestades. Es necesario que sembremos semilla de calidad. Es necesario que el Señor siembre la semilla de su palabra en nuestro corazón y que esa semilla sea la que vaya cultivando cada uno de nosotros en la viña de nuestra vida y de nuestra familia. Por eso hoy nos dice el profeta también, siembren justicia y cosecharán misericordia. Los valores de la verdad, de la justicia, del amor, de la ternura, del perdón. Es necesario que los sembremos. Esas son verdaderas semillas de calidad que van a fructificar en la vida de nuestras familias y en nuestras comunidades. Eso es lo que tenemos que sembrar. ¿Y dónde encontramos esa semilla? La encontramos en el corazón de Dios. Por eso el Papa Francisco nos está diciendo que es en el ambiente familiar donde hay la esperanza de renovación de la sociedad y del mundo entero. En esa espiritualidad de la familia. Allí es donde se siembran las semillas verdaderas y de calidad, semillas de los valores del reino, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la fraternidad. El saber encontrarnos, el saber mirarnos como hermanos se aprende allí, en esa escuela pequeña, en esa iglesia pequeña, en ese hospital pequeño que todos tenemos para curarnos que se llama familia. Sembremos dentro de la familia las semillas verdaderas y tendremos una viña abundante para gloria de Dios y para bien nuestro. Salmo 104. Cantenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, los prodigios, la sentencia de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaría, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy empezamos a leer el capítulo 10 de San Mateo, y ahí nos encontramos con la elección de los doce discípulos, y los elige para enviarlos. Y así como en el capítulo 9 vemos que Jesús cura enfermedades y dolencias, así también vemos que Jesús le da autoridad a los discípulos suyos para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros los hombres y mujeres de la iglesia, los bautizados, y nosotros también los ministros de la iglesia, tenemos una autoridad que nos viene de Jesús mismo. Es Él el que tiene la autoridad, es Él la fuente de la autoridad de la iglesia, y la iglesia cuando está cercana a Jesús, cuando se siente discípula del Señor, llamada por Él y enviada por Él, tiene la autoridad que Jesús le da a los discípulos. La iglesia es discípula de Jesús y tiene la autoridad que Jesús le otorga. Viene luego la lista de los discípulos, y es interesante que la leamos porque encontramos que hay hermanos. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos. Santiago y Juan eran hermanos también. Mateo era un cobrador de impuestos. Y ahí nos vamos encontrando con el grupo de los doce. ¿Para qué nos sirve esto? Para mirar que el Señor nos llama incluso con la historia familiar, con los pecados, con las fallas que podamos tener, pero nos llama para que seamos sus discípulos y para luego enviarnos a la misión. Y a esto doce, cuando los envía, les dice primero en este capítulo 10 de San Mateo que no entren en la tierra de los gentiles, es decir, que no se salgan del pueblo de Israel, que tampoco entren en Samaría, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es muy interesante, porque Jesús está empezando su obra por casa, está empezando poquito a poco. Después, más adelante vamos a ver que Jesús dice, vayan a todos los pueblos, ya no les pone restricciones. Aquí les está diciendo que no vayan a Samaría y que no vayan donde los gentiles, que más bien busquen las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y el mensaje que nos da el Señor es que cuando nosotros vayamos a ser misioneros enviados por el Señor, empecemos por nuestro propio corazón. Empecemos por la oveja descarriada que es cada uno de nosotros y hagamos misión dentro de nuestra propia familia antes de irnos a cualquier país lejano. Y después, cuando tengamos la experiencia de Jesús, la misión dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra casa, tendremos la experiencia, la fortaleza y la sabiduría, la alegría y la convicción para poder ser misioneros en territorio de paganos y en naciones extranjeras. Que el Señor nos haga misioneros dentro del corazón y dentro de la casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.